del que tenemos el honor y realmente es algo que a todos nos une este nombre porque nos llena de emoción de saber perfectamente lo que él ha dicho, que se cumplió muchísimas psicografías de él y la verdad que para mí es un honor tenerla Gabriela conmigo en este momento porque ella es muy conocida y ha estado en muchos programas muy importantes, así que bueno, gracias Gabriela por estar acá, por ser tan agradable, por ser tan simple y sobre todo también le vamos a mandar un saludito a mi querida amiga Belkis que seguramente va a estar en algún momento escuchando este programa y que ha tenido el gusto también de recibirte cuando estuviste en Parana. Así que bueno, acá me están mandando algunas fechitas, vamos a ver si yo puedo después contestarte María sobre lo que querés preguntar, pero me interesa más dar paso hoy a Gabriela que nos va a dar a ver toda una idea más profunda de lo que fue este ser, cómo él trajo a Argentina, trajo un montón de, de alguna forma de conocimiento, dio un montón de conocimiento, era un gran vidente y tuvo montones de experiencias. Y también conoció a Romaniuk, a Fabio Serpa, yo fui una vez a una conferencia de Fabio Serpa donde él presentó un libro porque eran amigos, así que bueno, todo eso nos va ahora a contar Gabriela y sé que trajo un montón de psicografías para poder presentarle. Así que bueno, después de una breve pausa, acá estamos con nuestra querida amiga Gabriela de Cali. Hola, acá está Gabriela. Bueno, gracias por estar. Gracias, gracias por invitarme y bueno, y gracias a todos los que están allí escuchándonos, ¿no? También que están presentes. Muchísimas gracias. Gabriela vive en Córdoba y también en Capilla del Monte, así que tiene muchas experiencias para contar, pero bueno, hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar de Parravicini. Sí, bueno, a mí me cautiva Parravicini allá por 1898, o más o menos por esa época cuando ya... 1898, en 1998, yo me quedé con la fecha, mirá qué parecía. Me encantó, me encantó, me encantó. Sí, claro, porque en el 98, cuando yo empiezo ya a leer los libros de él y me empieza a interesar tanto porque me impactó ver la cantidad de psicografías cumplidas, que vamos a ver algunas para que vean, para aquellas personas que no lo conozcan. Y de allí comienzo a estudiar, estudiar las distintas psicografías, cómo recolectar materiales, investigar sobre su vida y su obra. También participé en un foro muy importante en Argentina, que fue cuando nadie conocía Parravicini, cuando nadie hablaba de él, cuando no había, digamos, nada sobre el tema. Ese foro, que ya tiene un par de décadas, no sé cuánto tiene ya ese foro, ella ya juntaba gente, donde se juntaba gente a charlar sobre las psicografías. O sea, que fueron pioneros, pero pionerísimos del tema, ¿no? Y bueno, yo estuve dirigiendo, participando de la administración de ese foro durante 10 años. Así que allí también tuve como un ejercicio de entrenamiento con todos allí, lo que significa investigar. Un montón de gente, amigos que quedaron, porque la verdad que es hermoso, e incluso tenemos contacto también por WhatsApp, o sea, gente que podría hablar de Parravicini también, o mejor que cualquiera que yo, porque es gente muy preparada allí, que hace muchos años que también está estudiando a Parravicini. Y bueno, me tocó ser un poco la voz, vocera, sí, pero por suerte hay muchas personas que, bueno, que saben muchos, ¿no? del tema también. Hay mucha gente. Así es. Y bueno, y desde allí empecé a traer, después ya empecé a difundirlo, siempre mi vocación fue de difusión, de difundir el material de él, de darlo a conocer, de mostrarlo. Más allá de las interpretaciones que yo pueda hacer, que la gente le guste y me pide, qué pienso de esta psicografía, qué pienso de la otra. Ahora, para mí lo más importante es la difusión. Después, las psicografías, las interpretaciones son discutibles. Yo puedo dar una visión de lo que yo pienso, pero bueno, cada uno puede tener su propia visión de las psicografías. Lo único que hago es mostrarlas. Lo que me interesa es eso, de provocar esa cosa de decir, bueno, yo los voy a leer y voy a ver qué puedo interpretar de eso. Y eso está buenísimo, ¿no? Eso es lo que más me importa a mí que haga la gente. Es lo más lindo. Es lo mejor, sí. Sí, aparte clarifica mucho, porque las psicografías, por lo que yo tengo entendido, se pueden interpretar de mil formas, depende de la persona, ¿no? Claro, porque uno la interpreta con qué, con su bagaje cultural, con sus creencias religiosas, con sus creencias políticas, todo eso va en la interpretación de una psicografía. Entonces, bueno, todos tenemos distintas maneras de pensar y, bueno, las podemos interpretar de otras maneras. Igual hay psicografías que ya fueron, se consideran cumplidas, donde estamos todos de acuerdo en que han sido cumplidas. Entonces, bueno, ahí hay un consenso. Claro, hay un consenso. Pero hay otras psicografías, las que se refieren al presente y las que se refieren al futuro siempre están en discusión. Y lo que yo muestro siempre les aclaro solamente es mi visión, que no quiere decir que Parravicini haya dicho tal o cual cosa. O sea, significa lo que yo interpreto de lo que dice la psicografía, es distinto, ¿no? Y eso les sirve, les tiene que servir a ustedes también para cuando vean otras interpretaciones. En YouTube, pululan los videitos que dicen Parravicini profetizó tal cosa. Y ustedes tienen que aprender a avisarles, no, 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 Parravicini no dijo eso. Lo que están haciendo ustedes es la interpretación de la psicografía. Es que pueden ser acertados, o erradas, o pueden estar acertados o erradas. Entonces uno tiene que decir, no, no, no es lo que dijo Parravicini, es lo que se interpretó de eso. Bueno, ahí está. Porque, bueno, de esa manera aprendemos a ver el material, ¿no? A leer el material. Y respetamos, y respetamos también su obra, ¿no? Hay que respetar todo. Su obra y también hay que respetar las interpretaciones de las otras personas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no coincido con muchas interpretaciones, no coincido para nada. Pero bueno, son interpretaciones, ¿no? Uno no puede andar por la vida diciéndole a todo el mundo, no, 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 esa no sirve, no, 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 no es así. Es más, yo creo que al final una psicografía se enriquece con las múltiples interpretaciones. Con las múltiples interpretaciones. Así que, bueno, porque de alguna a lo mejor uno dice, y capaz, y bueno, y saca una idea u otra. Bueno, hasta, bueno, es un juego como un torbellino de ideas, ¿no? Que uno hace con la psicografía. Igual lo más importante que tiene que ver un poco con este programa de Abriendo Caminos, que nosotros armamos con Silvia, es poner en claro quién fue Parravicini desde su evidencia. La notoriedad, porque es las cosas que a él le pasaban, ¿no? Cuando fue abducido, cuando fue joven, hay muchas historias maravillosas que tienen que ver con este mundo que no vemos. Y que es un poco de lo que nosotros traemos, ¿no? O sea, no es lo que parece lo que estamos viendo. O sea, la realidad no es lo que es, sino hay un montón de otras cosas que no vemos. Claro, Parravicini, más que evidente, en este caso era Tanal. Él hablaba continuamente con su ángel de la guarda, y era su ángel de la guarda que tomaba la mano de Parravicini y dibujaba y nos dejaba esta información, que es información para la humanidad, es información para nosotros. Entonces, Parravicini le preguntaron, ¿y usted qué hace? Y yo miro qué es lo que hace la mano, dice. Él miraba a la psicografía como un espectador, ¿no es cierto? Y el que sabía y el que veía el futuro, el que sabía y nos estaba mandando toda la información, era su ángel de la guarda y algunos que otros seres también desencarnados. Porque él podía también ver a las personas fallecidas, también las podía ver. Y hablaba con las personas también fallecidas. Así que bueno, tenía un don increíble, ¿no? Una persona en continuo contacto con seres de otro lado, así que bueno. Y a la par también, como bien decís, también tuvo, eso con respecto a los seres desencarnados, pero él también tuvo experiencias porque fue adducido en una nave extraterrestre y también tuvo un contacto con seres extraterrestres que se acercaron a él para conocerlo. Imagínense la importancia de Parravicini, que bajaron la mujer para poder conocer a este hombre. Que ellos sabían muy bien quién era. Claro, o sea, no es que se le dicen Nostradamus argentino porque es un chiste. Es una verdad real. Lo que pasa que desde el escepticismo o esta cosa, hay gente que por ahí no lo conoce. Y hay otros que, bueno, no sé, a mí porque me interesa, obviamente, sino también, o sea, nosotros. Pero desde un lugar apasionante, ¿no? De lo que era su vida, como tanto, como Kaiser, como tantos que hubo, evidentes grandes que desarrollaron este potencial. Y que sea nuestro y que haya dicho que del sur también iba a ser la gran luz del mundo y demás. Todo eso a nosotros nos emociona y nos conmueve. Y bueno, ¿por qué nace Parravicini acá? Claro, ¿por qué nace acá Parravicini? Porque justamente Argentina y todo el sur va a tener una misión tan, pero tan especial que hubo que mandar un profeta a estas tierras para preparar a esta gente. Ah, nosotros, perfecto. Para prepararnos a nosotros. Así es, así es. Había que mandar un profeta. Y así es. Así es. Y que, no, realmente es fabuloso, o sea, poder hablar de él y con, así, ¿no? A través de una investigadora como vos, que realmente hace montones de años, que está indagando y que con total, así, sencillez, decís, yo simplemente transmito. O sea, pero bueno, evidentemente se nota tu conocimiento. Así que, sé que tienes algunas psicografías para mostrar, así que bueno, estamos ahí. Sí, sí. Sí, traje porque, bueno, traje para mostrarles psicografías ya cumplidas algunas. Y después traje también algunas que pueden ser de este tiempo que podamos decir. Y, bueno, y las que pueden ser para el futuro, ¿no? ¿Ok? Bueno, este, como un resumen, porque, bueno, creo que nos quedaría una, casi una media hora, unos 40 minutos. Entonces, bueno, para poder hacer, ¿verdad? Sí, sí, teníamos que estar todo el día, pero bueno. No, sería increíble, parceiro. Yo podría estar horas y horas. Sí, sí, así es, así es. Bueno, vamos a compartir pantalla para empezar a mostrar algunas psicografías para algunas personas, a lo mejor, que no las conozcan. Así que, vamos a por ello. ¿Están viendo allí? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Ahí yo te digo, ahí sí, perfecto, ahí se ve. Ah, buenísimo, bueno. Bueno, estas son psicografías cumplidas donde la gente, por supuesto, dice, bueno, no hay, sobre estas, no hay como discusión. No hay discusión sobre estas, que son del pasado, ¿no? Esta dice, caerá el corazón del mundo, año 40, caerá y será alemán hasta el 44. Esta es una profecía de él, del año 38, donde ya avisa de la caída de Francia, ¿no es cierto?, en manos de los alemanes, y lo da con fecha y todo. Observen los años, ¿no?, del 40 al 44, tal cual. Esto es impresionante, porque hay mucha gente que dice que Parravicini, bueno, habló de otra línea de tiempo para explicar algunas cosas, y no, la línea del tiempo fue esa, por lo menos hasta esa época, fíjense que los años que dio, y eran los mismos, ¿no? Era perfecto. Y acá dibuja, ¿no es cierto?, el corazón del mundo, bueno, y bueno, es Francia el corazón del mundo, bueno. Claro, y ahí se ve perfecto la torre Eiffel y todo. Claro, claro, bueno, y la bandera, ¿no es cierto?, también, así que bueno, es maravilloso. Bueno, y este también, por ejemplo, dice, nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada, perenne, la Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Bueno, hay que hablar, ¿no?, de la renuncia del papa. Y fíjate que él dice, nueva era, mundo en disfraz, mascarada, perenne, que cuando el papa renuncia, en el 2013, en febrero del 2013, nosotros estábamos viendo los carnavales, por eso les pongo acá los mismos días. Y él, mientras estábamos mirando los carnavales, renuncia, o sea que es increíble. Porque en marzo estudió Francisco, claro, sí, sí. En Francisco sí, pero antes había renunciado, él, de lo que habla en estas psicografías, de la renuncia del anterior. De la renuncia del anterior. De la anterior, y renuncia mientras estábamos observando los carnavales, yo no me olvido nunca de cuando llega esa noticia impactante para todo, ¿cómo que renunció el papa? Porque nunca renunció el papa. Claro, estábamos mirando los carnavales, y él a la vez hace un juego, porque no es como una especie de reto a la humanidad de decir mascarada, perenne, mundo en disfraz, ¿no es cierto?, mundo... Claro, porque justo eran los carnavales. Eran los carnavales, justo cuando estaba renunciando, o sea, increíble la precisión con la que él... Diagnostica lo que va a pasar. Claro, con la que él avisa, sí. Acá también habla de los dos papas, por ejemplo, ahí están los dos papas, ¿no?, y dice, ¿qué papa nuevo, qué divergencias el nuevo papa será luego de arduas luchas internas? Dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Claro. Avanza el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado y dibuja a los dos papas, es increíble, ¿no? Y habla de la palabra confusionismo, que después empezó a hablar dentro de la iglesia y usarse esa palabra, que yo digo, bueno, es importante porque él está usando incluso términos que después empezaron a hablar dentro de la iglesia. Y lo que viene, hay otras psicografías donde él habla de que va a pasar algo inesperado en algún momento en la iglesia y tal vez haya un problema donde él dice, Parravicini dice que Bacu lo descansará, dice, en otras psicografías, así que es posible que después de estos dos papas haya algún problema con el tema de la sucesión. Así que estemos atentos. Es lo que yo interpreto, ¿no? Vamos a ver qué pasa, a ver si estoy en lo correcto o no. Claro, perfecto. Ya vamos a verlo. De acuerdo a lo que dice, perfecto. Bueno, vamos a verlo. El tema es el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y Parravicini habló de todos los órdenes, habló de la ciencia, de la tecnología, habló de guerras, de política, de tecnología, de la iglesia, de extraterrestres, de contacto, habló de todo. Y entre esas cosas también habló de costumbres y cambios de costumbres, como en este caso, dice, la mujer se desnudará en público y cansará. El hombre se desviará en hartazgo. Y lo dijo en el año 38. Y hoy en día nos resulta tan normal que una mujer se desnude en la pantalla. Y él lo dice en una época donde la mujer no usaba pantalones. Claro. O sea, era una señora de su casa. O sea, es muy increíble. Me imagino lo difícil que debe haber sido creer esa psicografía en esa época, ¿no? No, y aparte que tampoco es solo para Argentina. Si nos ponemos a profundizar, él está hablando del mundo, ¿no? Porque esto es un cambio en esa época también a nivel mundial. Es un cambio para todo el mundo. Sí, hay muchas psicografías que son para todo el mundo, no solamente para Argentina, pero son para Latinoamérica y para el mundo completo. Esto es para el mundo, esto es para el mundo completo. Exacto. Sí, tal cual. Exacto. Y después, por ejemplo, también es la psicografía del año 38 que dice, platos voladores en el mundo. Y él lo dice en el año 38 cuando se usó por primera vez esa palabra en el año 1947, después del episodio de Kenneth Arnold, donde él lo describe como un platos voladores. Y ese término, si ustedes buscan en Wikipedia, dice el término platillo volador, se popularizó en 1947. Y él hace este dibujo y dice platos voladores en el mundo. Y acá siempre aprovecho este tipo de psicografías para decirles lo difícil que es entender el lenguaje profético. Sí. Porque por más que Parravicini haya sido uno de los más claros profetas en el mundo, en la historia, sigue siendo lenguaje profético. Y en este caso, él dice platos voladores en el mundo en el año 1938, si bien hoy nosotros entendemos a qué se refiere y vemos lo preciso de la psicografía y lo preciso de términos. Sí, porque hay miles de fotos. Claro, y porque todos sabemos lo que significa un plato volador. Yo les digo hoy a ustedes, vi un plato volador y todos entienden de lo que estamos hablando. Pero en el año 38 no se sabía el significado de esas palabras. No, y aparte tampoco había máquinas que pudieran sacarlo. O sea, también las máquinas de fotos por ahí no lo podían ahora con cualquier teléfono. No, por supuesto, estamos hablando de 1938. Aparte no existía el término. No existía, no había sido concebido el término plato volador para describir a estos objetos extraños extraterrestres en el cielo. O sea, que es una profecía, es evidente. Es una profecía cumplida, por supuesto. Pero para qué decir, digo yo, es que es precisa y en esa época no se podía comprender. Por más que hoy sepamos que es precisa. Es muy difícil para esa gente en esa época decir, este hombre que está diciendo que los platos van a volar, es solo que los arrojemos de la cocina. No van a entender. No, claro. Pero bueno, es tratar de entender el lenguaje profético. Igual que Cabeza de Bárbara, que parecerá santa más no lo será y encenderá las antillas, lo dibuja Fidel Castro. Cuando Fidel Castro tenía... Con el habano y todo. Con el habano y todo. Algo que también es difícil de entender antes. Pero bueno, hoy día sabemos de que estaba hablando de Hiroshima y Nagasaki, que son las bombas tiradas en agosto de 1945, las bombas atómicas. El átomo atronara en el 45. La precisión con la que él dice y la fecha, ¿no? ¿Y en qué fecha él lo pronosticó? En el 39. Claro. También pronosticó en el 39 lo de las Torres Gemelas, ¿no? No sé, creo que hay un... No sé si tiene fecha. Ya me voy a fijar ahora, ya va a llegar. No me acuerdo bien en qué año fue, pero sí tiene su tiempo. Pero hay una creo que no tiene años. El Cáncer era el primer volador, dice, dibujándola a la perra laica. La dibuja igual a la perra laica, ¿no? Perfecto. Y atrás acá dibuja con lo que caen los cohetes, los lanzamientos al espacio, ¿no es cierto? ¡Qué fabuloso! Sí, Roma, esta es una de las que yo les digo a ustedes que habló del Papa Argentino. Porque acá, por ejemplo, está el Papa Móvil y dice Argentina. Yo me acuerdo que antes de que saliera Papa Francisco Elegido, unos años antes, yo le dije en el foro donde estábamos todos discutiendo, le digo, chicos, digo, a ver, yo sé que va a parecer una locura lo que voy a decir, pero yo acá veo un Papa Argentino. Le digo, yo acá veo el Papa Móvil y la ropa como de una persona que dice Argentina. Yo veo ahí un Papa Argentino. Parecía re loca la idea. Bueno, después todos se acordaron cuando salió. Bueno, esa fue una interpretación, por ejemplo, acertada. Acertada. Perfecto. Por algo investigás. Claro, claro. Bueno, ahí la pegué. Digamos, Roma estará a falta de nombre y descansará. Báculo descansará, dice. Y por eso es que Báculo es el callado, ¿no es cierto? Que lleva el... El centro, ¿no? El santo padre, exacto. Y dice descansará. O sea, que me da la idea a mí de que algo va a pasar después que... Después que no va a haber Papa. A ver, miren, después ven el Papa Móvil que está como yéndose, como andando y... Da la sensación. Sí, da la sensación como que se está yendo. Hay algunas profecías, ¿eh? Entonces me parece que después del Papa Argentino algo va a pasar, que no sé qué es. Algo va a pasar. Vamos a esperar. Sí, 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 sí. Sí, Gabriela, bueno, vamos a ir viendo. Acá está la de las Torres Gemelas. Bueno, de las Torres Gemelas, ahí está. Esta buena no tiene fecha y esta sí tiene fecha. O sea, lo que sí quiero que quede claro es que se tratan de dos psicografías. No es una sola psicografía. Tenga en cuenta que son dos. De un lado están dibujadas las Torres Gemelas. Sí. Como un ícono importante que hoy día no hace falta ni ponerle un texto. Sabemos que es un ícono importante para la humanidad hoy en día. Sí. Porque cambia el rumbo de la humanidad. Y del otro lado es otra psicografía, ¿saben? Y el dibujo en la de otra psicografía es la estatua de la libertad. Que dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer. Y el monumento, el monumento, dice, será atacado dos veces. O sea, que yo tengo mis redes que moren. No estoy segura de que esta sea una psicografía cumplida. Claro. Y no es una, son dos. Lo que pasa es que para qué la psicografía, esto es lo que yo llamo una interpretación forzada. Para poder que la interpretación corresponda a las Torres Gemelas y se la fuerza mostrando dos psicografías al mismo tiempo. Cuando en realidad no tienen, hay que mostrarlas por separado. Claro. Claro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, se entiende que hay algo que no pasó, Gabriela. Para mí, yo estoy expectante porque ahí dice que el monumento se la atacó dos veces. Así que vamos a ver. Claro, el monumento. Vamos a ver qué pasa en un futuro. No sé. Viste. Bueno, y estas psicografías que traje son, por ejemplo, esta es una que está hablando, yo te diría que del presente y hacia el futuro próximo. Dice, se levantarán las clases sociales, se repatirán en guerras, el mundo sangrará y los dictadores dominarán, más serán muertos. El mundo marcha hacia un único gobierno. Esto es importante para mí porque creo que hacia eso vamos. O sea, vamos marchando hacia un único gobierno. Estamos viéndolo que están siendo reemplazados los gobiernos por entidades supranacionales, que están por arriba de los gobiernos, como la OMS, que dictamina no al Ministerio de Salud de la Argentina, sino la OMS que dictamina ya lo que tenemos que hacer. De pronto la ONU dictamina en política. La LFMI en economía. La OTAN en ejército. O sea, estamos teniendo entidades supranacionales que están reemplazando nuestros gobiernos y estamos cediendo nosotros soberanía en ese sentido. Hace bastante tiempo yo de eso. Exacto, porque es un plan que no se instala de un día para el otro. No, es un sistema. Es un sistema que se va poniendo, se va implantando de a poco. Por ejemplo, acá también, esta es importante también porque dice, ciencia, portas a la bacteria en detrimento humano. ¿Qué hace tu saber? Comprende y entiende. La bacteria será por ti lanzada en terrible guerra, más recuerda, ella en anticipo terminará contigo. Llegan pestes para tu conocer desconocidas. Acá habla claramente, claramente, de que va a haber una guerra terrible y en esa guerra se van a tirar bacterias, o sea, va a ser una guerra biológica. Es de lo que se habla. Una guerra biológica. Yo creo que estamos viviendo en eso, yo creo que el SARS-CoV-2 forma parte de eso. Es más, Luc Montagnier, que murió hace poquito, el premio Nobel por haber sido el descubridor del virus del SIDA, dijo que dentro del SARS-CoV-2 había partes de ARN del virus del SIDA, también o del SIDA, que eso únicamente se puede hacer en laboratorio. Así que esto no salió de un murciélago, esto salió de un laboratorio. Bueno, pero eso justamente es lo que se habla, es lo que se dice. Hemos tenido acá en este programa un médico que justamente hablaba de cómo, de alguna manera, preservarnos, ¿no? Y tratar de alguna forma de nosotros tener una mejor salud que tiene que ver un poco con lo que decimos, ¿no? El tema de entender nuestro poder, la alegría. Hay muchas cosas de mantenernos, porque entender que es verdad, muchos lo están diciendo, que esto es una guerra. Y es una guerra que a nosotros, o sea, de alguna forma, nos vienen diciendo. Entonces, es importante lo que vos decís, porque está como profetizado lo que estamos viviendo. O sea, cada uno puede tomarlo como quiere, ¿no? Claro, claro. Yo creo que sí, yo creo que sí, y Parravicini lo vio también. Y si no es esto, me parece que puede venir en un futuro algo así también. Pero yo creo que ya lo estamos viviendo, yo creo que esto es parco. Estamos viviendo, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Está bueno saberlo, porque lo importante de todo esto que vos estás presentando acá es abrir, sobre todo, el tema del conocimiento hacia tantas cosas que se dicen y que se profetizan y que de alguna manera el mundo está en caos. Nosotros lo que podemos hacer es cambiar ese mundo, cambiando nuestro pensamiento y aceptando que estamos viviendo esto y cómo podemos atravesarlo, ¿no? Desde el amor, desde el conocimiento, desde montones de cosas que podemos ir investigando, ¿no? Como es tu caso. Sí, y sobre todo porque Parravicini esto lo manda como una información y Fray José Dragón, que era el que le dejaba estas psicografías, quería que todos estos conocimientos lleguen a las personas porque dice que van a salvar al que vio. Porque dice que este conocimiento que él deja es para ayudar a la gente, que se salve la gente de todo lo que va a venir y se cuide y tome los recaudos necesarios para lo que viene. Así que ese es el objetivo. Vos sabés que en ese sentido es un poco, se contradice con lo que pueden decir sobre lo que significan las profecías que están dadas para cambiarlas. Que yo, en el fondo mío, yo pienso que sí podemos cambiar cosas, pero también ellos no. Según Fray José Dragón, este mensaje y toda esta información es para ayudar a ver, a salvar al que vio. Así que bueno, veamos toda la información. El que vio la información, para el que vio la información y hace caso a la información, así es. Y él dice, en el acabar del mediotiempo, el ángel de la grande trompeta dirá, hijo, desconocidos males y nuevas enfermedades asolarán presto la tierra, junto con el correr de inconcebibles vicios, crímenes, accidentes y suicidios. Se desatará la locura en masa, gobernará la muerte. Por lo tanto, alza, hijo, la vista y ora, porque eres en el principio del fin, final de finales. Él le llama a la última etapa de la humanidad, de esta civilización, digamos, no de la humanidad, porque la humanidad no se termina. Es el cambio de era. Él le llama al periodo anterior, al colapso de la civilización, le llama el fin de finales. Le llama el fin de finales. Final de finales. Así que él dice que cuando se vean todas estas cosas ocurrir, que levante la vista y ore, porque empieza el final de finales. Esa etapa previa al colapso de la civilización que conocemos nosotros. Y acá hay un tema que viene para el futuro. Claro, esto es lo que viene. Las que vienen son más o menos para el futuro. Dice, esto que muestro acá abajo sería el final de finales, el último tiempo de la humanidad, ¿no es cierto? Donde en el último periodo, después de esta flecha, seguiría la nueva humanidad. Una nueva humanidad. Pero acá terminaría, digamos, esta civilización. Y acá hay un punto medio que yo pongo el caos mundial, un caos donde va a haber guerras y según Parravicini cae un asteroide aquí. Y esto a veces le llama hora 10 a la etapa previa, hora 11 a esta etapa, y le llama hora 12 al de la etapa ya de la reconstrucción. Y él dice, marcha la humanidad al caos. Y muestra la humanidad con los ojitos cerrados y una H y la bomba de hidrógeno, para mí es lo que está diciendo allí. Lo que sí, claro, lo que se... El caos, porque él habla del caos, sí. Del caos dice que son guerras nucleares que van a venir. Y él dice, la guerra de los tres lanzará iras en desencuentros. Verán sin ver, obrarán sin obrar, serán en el estrozo del fin. Y acá dibuja, por lo que yo veo, parece el gorrito de los rusos, chino, y lo que sería una vestimenta que parece más bien cristiana, que puede representar a Occidente, ¿no? Claro, son tres potencias. Son tres potencias. Y él dice claramente en otras psicografías que no traje, que son Rusia, China y Estados Unidos. Y en el libro de esa guerra, que van a instalar esas tres potencias, dice que llegará la hora de las horas y en esa oscuridad recibirá el choque del gran planeta. Tocará así la Tierra y todo caerá. Él habla de que va a venir un objeto que va a caer en la Tierra y eso va a hacer que las guerras se terminen, porque va a provocar un cataclismo de tal magnitud que va a dar vuelta al eje de la Tierra. Y lo que ahora son los polos van a quedar en el Ecuador. Va a cambiar el clima, por supuesto, de todas las zonas. Eso también está pronosticado, claro. Todo lo que viene está pronosticado por Parravicini. Y que te había gustado el tema de los tres humos. Bueno, ¿qué son los tres humos? Él habla de muchas psicografías. Vamos a ver ahora un par de psicografías donde él habla de los tres humos. Dice, hermanos, la hora del retumo universal es en el gran ruido. El humo de los tres humos comienza a elevar su cabellera. El hombre será de irreconocible faz luego del primer humo. Aprestaos. Es ya el principio del fin de finales. O sea, el principio de esa etapa, ¿no? Observad y veréis y comprenderéis. Es el instante. ¿Y qué pueden ser los tres humos? Mucha gente dice, y bueno, pueden ser grandes incendios, volcanes, la llamarada solar. Miren, yo no concuerdo con esas interpretaciones. Cada vez que un volcán empieza a alargar la fumarola, dicen, ah, ¿y este será el primer humo? No, porque dice que ya vamos a ver que ya queda, incluso queda menos población de la humanidad por el tema de los tres humos. O sea, no es con un volcán. Ni siquiera así el volcán se termine una ciudad completa. Estamos hablando de los tres humos, él los muestra como si fuera un evento masivo para el planeta, no para un sector chiquito del planeta. Así que no puede, para mi interpretación, no son ni incendios, ni un volcán, por más grande que sea, salvo que sea el de Yellowstone, por ejemplo, que bueno, ahí sí afectaría el mundo completo, ¿no? Bueno, una llamarada solar muy grande podría ser, que afecta a todo el mundo completo. Ahí sí. Lo que pasa es que ahora es como que se desprende del sol, ¿viste? Que hay mucho, el sol está como mandando irradiaciones, o sea, podría ser, metafóricamente habría que ver desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué está pasando con el cambio de la Tierra? ¿Cómo se está moviendo? Esto que vos decís, que ya está pronosticado. Yo creo que se refiere más que nada a eventos tan graves que queda un tercio de la población mundial, o sea, no estamos hablando de un incendio, ni de un volcán, ni... Estamos hablando de que es un evento masivo, los tres humos son realmente algo muy importante, que yo calculo que bueno, puede llegar a ser... Porque él dice que las guerras que se van a dar son nucleares, por ejemplo, dice acá, la visión corta de los poderes mundiales serán nublados sin remedio y los poderes rodarán en atómica locura. Yo pienso que puede venir por ahí también, ¿no? El tema de los humos como si fueran las bombas nucleares que se van a tirar entre ellos. Claro, entre ellos. Fíjense lo que es... Claro, dice, después de los tres humos, buenas partes de las tierras serán terminadas por la explosión. Ah, claro. O sea, tres partes de la Tierra se estarán terminadas por la explosión, o sea, que queda una parte de la Tierra, ¿divina la Tierra en cuatro? Bueno, tres partes, por los tres humos quedan fuera. Y queda bien y salva, queda una sola parte de esas cuatro partes. Dice, tres partes serán en el caos, más la cuarta parte será salva y conocerán la cuarta dimensión. Acá viene lo poético y lo... Ah, qué interesante lo de las dimensiones. Sí, sí, es poético y es como decirte metafórico, acá ya no sé, y conocerán la cuarta dimensión en el cuarto momento de la cuarta estación, a comenzar en el cuarto mes, en el cuarto día, en la cuarta hora, el 2000 será en cuatro. Que el 2000 puede estar refiriéndose, por supuesto, a lo que significa la era del 2000, el año... El 2000 será en cuatro, dividirlo en cuatro, y son los primeros años del 2000. ¿Cómo que te gustan los números? Sí, claro, ahí estamos. No te olvides que la era duraba 2260 años, o sea que tiene mucho significado desde los números... Desde los, claro, desde los números. Sí, claro, claro. Bueno, entonces él dice que una parte va a ser salva. ¿Y cuál va a ser la parte salva? La nueva América del Sur, pero en lo que el mundo no verá, y será en amor luego de los tres humos. Es decir, América del Sur, toda América del Sur. Y en especial Argentina, pero toda América del Sur, serán amor luego de los tres humos. O sea que esa es la parte salva, América del Sur. Está como pronosticado, ¿no? Y vos sabés que con todas las cosas que están pasando en el mundo hoy, uno tiene esa fe, no queremos que pase nada, pero sí sabemos que hay muchos indicios de otras dimensiones. Hay muchas otras cosas que uno está viendo y estudiando constantemente, y realmente yo creo que esto es algo apasionante, ¿no? Es como para estar todo el tiempo así investigándolo, ¿no? Sí, y para Michini habló mucho también de las dimensiones, de la cuarta dimensión, de la quinta dimensión. Incluso dice que la tecnología va a llegar a la quinta dimensión, que dice que las máquinas van a dar respuestas para el hombre totalmente incomprensibles, y es porque la máquina ya va a estar trabajando de la quinta dimensión. Que la inteligencia artificial va a llegar a la quinta dimensión, ese es el tema. Es un tema apasionante. Y él, bueno, de hecho, bueno, él estaba en contacto con otras dimensiones también, así que... Por supuesto, por supuesto. En aquella época, justamente que no se hablaba, que estábamos hablando justamente de una época sumamente oscura, pero justamente al estar atravesando ahora los umbrales de la era de acuario, donde todo esto está saliendo a la luz, es importante... Es importante saber que esto ya está dicho, que lo que estamos viviendo no es casual, que realmente lo que tenemos que hacer es investigar, estudiar y sobre todo orar, ¿no? Que es lo que nos dicen los grandes maestros. Porque la conexión nuestra, ¿no? Abrirnos hacia la meditación, cambiar y conectarnos. Si se cayeron tantos... Parravicini pide mucha oración. El ángel de la guarda de él, que era Fray José de Aragón, era un monje católico, y pide mucha oración, pide oración, pide oración, pide oración. Continuamente, muchas psicografías, muchos textos que le dejó, él pide oración. Así que bueno, cada uno desde su lugar, y su religión, y su creencia, tiene que orar, sí. Sin miedo, sin miedo, son todos finitos. Así que sí, sin miedo. Y hemos venido y hemos encarnado, hemos encarnado para vivir estos tiempos, en lo que nos toque vivir, bueno, hay que enfrentarlo con valor, ¿no? Y él dice, por ejemplo... Tenemos un compromiso. Obviamente, claro, un trabajo que venimos a hacer, así que bueno, tenemos que estar preparados, ¿no? Y acá, por ejemplo, habla de Argentina, porque como va a quedar, América del Sur va a quedar, digamos, la parte salva de ese hecatombe, de esas guerras que él pronostica, que él habla, de ese asteroide que va a caer. Argentina y toda América del Sur va a ser la luz del mañana, donde van a ser y donde la gente va a venir a vivir, porque es la tierra que va a quedar limpia, digamos, y salva. Y dice, Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales, sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos, por los tres humos, por los humos, ¿no? Dice eso. Será en caridad y será no. Dice, Argentina está vacía porque vacía debe permanecer hasta el día de la llegada del hermano mundo herido en los fuegos, en los fuegos. Así que Argentina tiene una misión, una misión muy importante, que es la de recibir, exacto, de recibir a la gente que quede con vida de ese, digamos, cataclismo, el caos. El caos. Y luego habla, dice, claro, yo traigo acá para que vean que no solamente es Argentina, sino que es toda América del Sur. Dice, Latinoamérica, hogar mundial. Mensaje en la prueba. Tierras que serán promesas del mañana. Argentina, granero del mundo. Brasil, brazo de caridad y amor al prójimo. Chile, cultura en elevación. Uruguay, política nueva. América del Sur, crisol de paz. Esta es del año 68. Hermosa, hermosa, porque, bueno, digamos, la misión de toda esta zona va a ser recibir a las personas y por eso dice que están las tierras preparadas para, para, tenemos tanto lugar, tanto espacio, tierra productiva, para, y alimento, ¿no?, para tanta gente. Y no solamente en Argentina, sino también vamos a, a ver, por lo que va a decir. Ay, América es hermosa. América, claro, claro, bueno, va a ser un tema, ¿no?, recibir a toda esa gente. Y qué pasa, después, cuando, cuando todo termina y viene la gente para, para este mundo, digamos, para, para esta zona, después, en ese momento, vamos a entrar en contacto abierto y masivo con los seres extraterrestres, que van a llegar para, a socorrernos, para ayudarnos con la cura, la sanación, para ayudarnos, dice que nos, Parravicini dice que nos van a ayudar a limpiar la atmósfera, los mares y los continentes de todo lo que deje el ser humano y esa, esa guerra. Nos van a ayudar con una nueva educación, con una nueva organización social, nos van a proveer tecnología y cura para las enfermedades. Así que, alimentación también, nos van a proveer alimento, bueno, porque vamos a estar en un proceso grave, ¿no?, y ellos nos van a ayudar con todo eso, ya en un contacto abierto y masivo. Y, por eso lo comento, ¿por qué? Porque, después de ese momento, cuando la humanidad está, yo siempre digo, está caída la humanidad, por eso dicen, acá en esta psicografía dice lo siguiente, y la humanidad se levantará para ver a Jesús. Y acá viene Jesús, con este trajecito que parece extraterrestre, no sé si lo ven, como si viniera del espacio. Entonces, bueno, Jesús, lo que yo interpreto, Él va a venir con toda esta gente desde el cosmos a ayudarnos, y según Parravicini, Jesús llega y cumple la segunda venida y su segunda misión acá a la Tierra desde la Argentina. Según Parravicini, la nave en la que venga Jesús va a llegar a la Argentina, y desde aquí va a comandar, digamos, un poco así, la ayuda al planeta Tierra y a la humanidad. Así que, bueno, ese sería, y de allí en más, según Parravicini, esa humanidad, el remanente que venga y que sea ayudado por toda esta gente, va a crear una humanidad maravillosa, hermosa, que va a convivir en el amor, en el cuidado del prójimo, que ya no va a existir el dinero, donde la gente va a trabajar en lo que le gusta y lo va a hacer sin, digamos, egoísmo, que va a ser todo hermoso. O sea, toda esa humanidad hermosa que soñamos viene después de todo ese problema caótico, viene después de eso. Así que, bueno, eso es lo que está pronosticado por Parravicini en las distintas psicografías, que por supuesto, ustedes si las empiezan a ver, van a encontrar mucho más material. Sí, busquen los libros, yo por lo menos que los tengo, les puedo asegurar que es maravilloso, y toda la historia de Parravicini realmente es fantástica, y yo creo que lo que vos traés es muy lindo, porque diste como todo un pantallazo en tan poco tiempo que tenemos, porque esto obviamente da para mucho más, para estudiar mucho fondo en unos años, pero lo que estás transmitiendo es el cambio de la humanidad de lo que se viene hablando, del cambio de dimensiones, te estás hablando justamente del cambio del hombre, en la medida que nos comencemos a elevarnos, vamos a contactar con nuestros seres, vamos a transformarnos en canales, que ya lo estamos haciendo, vamos a recibir información. Parravicini dice que el hombre va a ser telepático, o sea, sí o sí, el hombre ya va a ser telepático para esa época, él hablando ya para el año de acá de 2200, 2500, que el hombre ya va a desarrollar la telepatía, que no sé si será gracias también a la ayuda de seres del cosmos que van a traernos a nosotros un montón de enseñanzas nuevas. Así que dice que el ser humano en el futuro es maravilloso, también va a tener otro aspecto físico, también y telepático, y en contacto contigo con los hermanos de afuera, que va a ser hermoso, es una humanidad maravillosa, ojalá que podamos reencarnar ahí también, como premio por estar en estas épocas. Lo estamos haciendo, transmitiendo esto, difundiendo esto, que las personas están escuchando, se les abre un poquitito la mente, en el sentido de decir, puede ser esto verdad, y los que están en estos canales generalmente son personas que sienten, que piensan, que lo creen, que además lo atestiguan, pero hay mucha gente que por ahí todavía está un poco, ¿no?, con el tema de lo que son lo mediático, y contaminados, ¿no?, por todo lo que sucede afuera. Entonces el reencuentro con esta parte interna, esta intuición que nos dice, que parece una utopía lo que vos decís, y sin embargo lo está diciendo a través de este maravilloso ser Barravicini, y la verdad que para mí yo creo que es como una transmisión que es necesaria en este momento, ¿no? Es como un primer paso, ¿no? Sí, sí, yo les invito a que busquen las psicografías de Barravicini, que están en las redes, que están en... se exponen y buscan, hay en Facebook grupos para conversar sobre Barravicini, está lleno, está el foro argento, está... hay blogs, la verdad que gracias a Dios, después de ese tema de las torres gemelas, Barravicini fue... alcanzó una... hizo como un boom, boom de... Sí, claro, desde hace mucho lo conocíamos, pero hizo como una explosión así, y empezó a ser conocido por todo el mundo, y gracias a Dios hoy... hoy pueden buscar el material y está publicado, en los libros de Mercado Libre, si lo buscan, los que son de Argentina, en Mercado Libre de Argentina, se venden usados, también pueden conseguir el material, y busquen porque van a ver que hay mucha información sobre el futuro que viene, mucha información, este... y bueno, ese es el objetivo, es que mientras gente lo conozca, mucha gente lo pueda conocer. Claro, la verdad que gracias, gracias por lo que haces, Gabriela, es muy importante, las personas como vos son fundamentales. No, no, para mí es un honor que hayas estado, te lo agradezco en nombre de Silvia también, con la que muchas veces hemos leído los libros, y la verdad que realmente para mí es un gran honor haberte tenido, así que muchas gracias, espero que otra vez puedas estar otra vez de acuerdo. Gracias, sí, sí, cuando quieran, dale, gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer difundirle este... el legado de Parravicini, bueno, y si esto nos invita a buscar información, ese es el objetivo, ¿no?, de todo esto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, bueno, y nos despedimos de la audiencia, y gracias por estar, gracias Adrián por todo, y nos vemos... Gracias Adrián, sí, gracias. Gracias, Gabriela, un gusto. Gracias.